Continuamos las clases chicos, nos vamos al libro de Biología, la página 33, que corresponde al tema de Metabolismo Celular. En el Metabolismo Celular, nosotros vamos a estudiar todo lo que realiza nuestra célula o una célula dentro de un organismo. Bien, para empezar, vamos a recordar qué es el Metabolismo. El Metabolismo es una característica fundamental de todos los seres vivos. ¿Y en qué consiste? Consiste en el intercambio de materia y energía entre el ser vivo y el medio que le rodea. No olvidar eso, ¿ya? Otra vez, ¿qué es el Metabolismo? Es el intercambio de materia y energía. ¿Entre quién? Bien, entre el ser vivo y el medio que lo rodea. El Metabolismo se puede dar de dos formas. ¿Cuáles son? Catabolismo y Anabolismo. Chicos, esto lo hemos hecho bastante, desde primer año creo que los tengo a ustedes, así que esto lo deben saber como la palma de su mano. Catabolismo. ¿En qué consiste? Cata significa cortar. ¿Verdad? Por lo tanto, catabolismo es la degradación de moléculas complejas a sustancias sencillas. ¿Qué haciendo? Liberando energía. Ojo, ¿ah? Ahora vamos a mejorar un poquito la definición de catabolismo. Es la degradación de moléculas complejas en sustancias sencillas, liberando energía. Y esta energía que se libera es aprovechada por el individuo para que pueda desarrollar todas sus actividades metabóricas. Ejemplo. Cuando pase la cuarentena me voy a comer un rico pollo a la grasa, así de esos bien taipados, ¿ya? Con abundantes papas fritas, ahí en mi pollería favorita. Con cremas al gusto. Un cuarto de pollo, así bien taipado. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cómo me lo como, me lo como? ¿Qué ocurre, chicos? Yo estoy comiendo una pierna de este tamaño. Cuando llega a mi sangre, esa carne, ¿va a llegar de ese tamaño la presa de pollo que comí? No, ¿por qué? Porque en el proceso yo lo reduje de tamaño, ¿sí? En la boca se reduce de tamaño. Se hace más pequeño, más pequeño. Llega al estómago, se hace más pequeño aún, se hace más chiquito, más chiquito. Del estómago pasa al intestino, y en el intestino se hace más pequeño aún, hasta llegar a sus átomos fundamentales. En el caso del pollo, ¿cuál es la unidad fundamental? Un punto, ¿qué me lo dice? Molleja, la molleja. No, papá, no, no, no. La unidad fundamental del pollo. ¿Los lípidos? No, hija, no. No, 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 no. A ver, a ver, vamos a recordar todas nuestras biomoléculas orgánicas que hemos estudiado. Esta que busca en Google. Esto que busco en Google. Esto ya les hemos explicado. Quinta que busca. Esto ya les hemos explicado, chicos. No necesitan buscar en Google. Yo lo estoy buscando. A ver, todas las carnes siempre proporcionan proteínas. ¿Y cuál es la unidad fundamental de una proteína? ¿Cuál es? Los aminoácidos. Aminoácidos. Ajá. El punto es para mí, ¿eh? Jalados todos. Les pido los puntos a todos ustedes, ¿eh? Pero usted lo dijo antes. Yo le iba a decir. Muy bien, profe. Muy bien. Muy bien. Ojo a ojo, de nuevo. Cuando yo me como ese rico pollito a la grasa, ¿se va a convertir en qué? En proteína. Profe, pero si te comes una frejolada, también se convierte en proteína. ¿Por qué preferimos el pollo? A buen punto. ¿Por qué? Porque sabe más rico. Es más, la proteína de origen vegetal. Mi flavor es más, este... Como sea, le buscas motivos, ¿no, Dara? Ahora, efectivamente, la proteína de origen vegetal es mucho más... Se encuentra en mayor cantidad que la de origen animal. ¿Por qué, sin embargo, nosotros preferimos la proteína de origen animal? En leche, huevo, pescado, carne, pollo. ¿Por qué? Porque, como dice Chantal, nosotros estamos acostumbrados a comer carne, ¿no? Si te dan a comer carne y frejol, ¿qué comes? La carne. Proteína, perdón. No, claro, el tívoro, ¿no? Pero cuidado, ¿ah? La carne roja no es buena, es en exceso causada. Muy bien. Este ejemplo, en donde nosotros nos comemos una pierna de pollo, se hace más pequeñito, ¿a qué tipo de metabolismo corresponde? Catabolismo. Muy bien, señor. Catabolismo. ¿Por qué? Porque se redujo, se cortó de una molécula compleja a una sustancia sencilla. Y el anabolismo, ¿qué cosa es? La inversa. Todo lo contrario, ¿verdad? Sencillo. En el anabolismo se juntan sustancias sencillas, se van juntando, se van juntando, ¿para qué? Para hacer moléculas complejas. Y ojo acá, ojo acá. Cuando se juntan sustancias sencillas para formar moléculas complejas, ¿se libera energía o se absorbe energía? ¿Qué creen ustedes? Se absorbe. Se absorbe energía, ¿verdad? Ejemplo. Ejemplo de anabolismo tenemos síntesis de proteínas. ¿Cómo se elaboran las proteínas? Ya hemos visto en clases pasadas, como en el ADN, el ARN, les expliqué, ¿no? Y el ARN mensajero, traductor, transferencia, que vale, copia la información, etcétera. Ya les expliqué eso. Cuando se elaboran las proteínas, se llama síntesis de proteínas. Y la síntesis de proteínas, ¿qué cosa es? Es un ejemplo de anabolismo. También tenemos síntesis de lípidos, que se lleva a cabo en el aparato de Golgi. Fotosíntesis. Ahí te asumimos el nombre, dice, fotosíntesis. Elaboración de alimentos a través de la luz. ¿Verdad? Eso también forma parte, ¿de qué? Del anabolismo. Yo creo que queda claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre catabolismo y anabolismo? Esos dos se mencionan, se agrupan como metabolismo. Aquí tenemos nosotros la parte teórica. La vamos a dar lectura rapidito y luego vamos a pasar a explicar la fotosíntesis, ¿no? Anabolismo, lo que habíamos mencionado, de moléculas sencillas, se van juntando para obtener una sustancia compleja. Se forman enlaces químicos en las cuales se almacenan la energía por tal motivo del anabolismo, es una reacción endergónica. Ejemplo, fotosíntesis, glucogenólisis. ¿Qué más les he dicho acá? Síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, etc. Catabolismo. Este es más fácil de reconocer, ¿no? Cata. Cata significa cortar. Se corta de una molécula compleja a moléculas o sustancias sencillas, liberando energía. Ejemplo, la respiración, la nutrición, la glucogenólisis, glucólisis, etc. ¿Y qué es el adenosine trifosfato, el famoso ATP? Este ATP es la molécula energética. Ojo, nosotros vamos a saber que se ha producido energía cuando el compuesto químico que aparece es adenosine trifosfato. O también conocido como ATP. Por cierto, nosotros en cada ciclo respiratorio, mientras yo hago esto, en cada ciclo respiratorio, producimos 36 ATPs. Ojo, 36 ATPs en cada una de mis células. ¿Cuántas células tengo? Aproximadamente 200.000 células. ¿Cuántas ATP se producen? Multipliquemos 36 por 2.000. Esa cantidad de energía la que necesito por segundo. Para que yo, como un individuo, pueda realizar todas mis actividades metabólicas. Trabajar, pensar, estudiar, enseñar, dormir, reír, ir al baño, etc. Todo. Absolutamente todo. Ahora, imagínense ustedes, durante toda nuestra vida, cuántas, cuánta energía consumimos. Y ahí que necesitamos comer, ¿no? Comer, comer, comer. ¿Está bien? ¿Qué es la fotosíntesis? Vamos a hablar ahora de la fotosíntesis. Esto ya hemos explicado ya. La fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso mediante el cual las plantas elaboran sus propios alimentos. Así de simple. No solamente las plantas, ¿ah? Existen algunas bacterias y las hongos también, hongos y algas que realizan fotosíntesis. A diferencia de las plantas que realizan la fotosíntesis para elaborar sus alimentos, es decir, para que ellos produzcan un fruto y nosotros nos alimentemos de ese fruto. Las bacterias lo hacen para obtener alimento y las algas para proporcionarnos el oxígeno que respiramos. Muchas veces les he explicado que el oxígeno que respiramos no proviene de las plantas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como vamos a ver el día de hoy, las plantas realizan dos tipos de fotosíntesis. De oxígeno. Fotosíntesis en fase luminosa y fotosíntesis en fase oscura. ¿Qué va a ocurrir en la fotosíntesis en fase luminosa? En fase luminosa ocurre lo que vemos en el gráfico. Ingresa dióxido de carbono, o sea, las plantas absorben dióxido de carbono CO2 y eliminan oxígeno como sustancia de desecho. Y en la fase luminosa, pero en la fase oscura, ¿qué hace la planta? Todo lo contrario. Absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono. Es decir, todo el oxígeno que produjo una planta en el día lo va a consumir en la noche por lo que su balance energético es cero. No hay no hay una liberación de energía propiamente dicha para el ser humano. De ahí que nosotros no respiramos el oxígeno que nos proporciona la planta. Pero, profe, a mí me han enseñado eso siempre. A mí también me han enseñado así. Sin embargo, ahora sabemos que no es así. Entonces, ¿quiénes nos proporcionan el oxígeno que respiramos? Ahí viene el detalle, ¿no? ¿Quiénes son? Las algas. Las algas. Exactamente. Las algas hacen fotosíntesis en fase luminosa. ¿Y saben por qué tenemos nosotros oxígeno en nuestra atmósfera? Porque las algas son los seres vivos más abundantes en la Tierra. Ustedes pueden salir a ver la pared de su casa van a ver que en la parte inferior hay verde. ¿Sí? Salen a la pista por los costados hay verde. Si hay ahí un canal de desagüe ven las paredes del desagüe todito eso está verde. Si tienen un pozo y viven por naranjío ven su pozo todito está verde. ¿Por qué? Porque las algas viven ahí. Son muy resistentes y proporcionan muchísimo. ¿Ya? Entonces nosotros respiramos el oxígeno que nos proporciona la sal. Pero profe, ¿entonces las plantas no proporcionan un signo? Sí, yo no sé si es que no proporcionan. Sí, proporcionan. La ventaja de las plantas es que las plantas purifican el aire. Vamos a hacer una comparación entre nuestra ciudad Tingo María y Lima, por ejemplo. Lima, ustedes salen al mediodía un tráfico horroroso a las seis de la tarde para volver a sus casas imposible al mediodía a las seis, siete de la mañana igualito y cuando llegan a sus casas se hacen así y en sus dedos están todos negros. ¿Por qué? Por el hollín de tanta contaminación ambiental. Yo me voy acá a mi ciudad Tingo María me voy con mi moto me pongo mi casquito chiquitito si no voy con bicicleta o caminando me voy caminando me doy una vueltita sensual por toda la placita termino de dar mi paseíto me toco la cara voy a encontrar sucio ¿Por qué? Estamos rodeados de árboles Acá no circulan carros no circulan vehículos no hay motos, etc. Hay más árboles y hay cerros ¿Por qué hay más árboles? Muy bien estamos rodeados de plantas ¿Y qué hacen las plantas? Purifican Ajá las plantas purifican de ahí que nos dicen siempre que las plantas son el pulmón del mundo no porque nos proporcionen oxígeno en cantidad para respirar no, 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 no sino ¿por qué? porque purifican el aire consumen el dióxido de carbono en el día ¿Ya? Y como nosotros transitamos de día pues ay, qué aire puro ¿No? ¿Se dan cuenta chicos? Ahí la importancia de las plantas ¿En qué consiste la fotosíntesis? Es que el texto está bien detallado hace todo lo que corresponde yo le voy a explicar lo que me interesa que sepan ¿Ya? Todo esto es para un biólogo lo que se van a saber todo esto es difícil pero el profe ni el profe se lo sabe todo ¿Ya? Entonces lo que yo les voy a explicar es qué es lo que ocurre en la fotosíntesis Vamos a ver Primero vamos con la raíz La raíz tiene tres partes ¿Recuerdan ustedes? Cuatro partes todavía Vamos a dibujar acá una raíz ¿Ya? No se burlen ¿Ya? De mi raíz Esto de acá se llama raíz principal el que viene del tallo Estos de acá se llaman raíz secundaria y la raíz principal siempre va hasta el final ¿No? Hasta acá Esta puntita que ven ustedes acá recibe el nombre de Kofia Y lo que tenemos por aquí al costado de la raíz principal estos pelitos que siempre le vemos nosotros ¿Qué cosas son? Se llaman pelos absorbentes ¿Está bien? Listo Entonces aquí tenemos una raíz Lo que nos interesa es qué función cumplen estos pelos absorbentes Como su mismo nombre dice absorbentes va a absorber ¿Qué cosa? Agua y sales minerales ¿Que se encuentran dónde? Que se encuentran en el subsuelo Estas aguas esta agua y sales minerales se combinan y van a recibir el nombre de ¿Alguien recuerda? Sabia bruta Recibe el nombre de sabia bruta Y ahí ocurre algo sorprendente El tallo de una planta está formada por dos tipos de tejidos conductivos Uno constituida por células muertas y otra constituida por células vivas A ver un momentito profe ¿Cómo es eso que hay dos tipos de tejidos conductivos y que están constituidos por células muertas? ¿Cómo es posible si están muertas? Ah si es posible chicos ¿Se llaman ¿Cómo se llaman? Silema y ¿Floema? Floema Silema y floema El silema está constituida por células muertas y el floema por células vivas ¿Qué ocurre con el silema? El silema lo que hace es agarrar esta esta savia bruta bruta de la raíz y la lleva ¿Hasta dónde? La lleva hasta la hoja aquí ven ¿Ustedes ven estas flechitas blancas blancas acá estas flechitas ¿Sí? Estas flechitas blancas se llaman silema y están llevando agua nutrientes o sea savia bruta desde la raíz hasta las hojas una vez en las hojas ocurre lo que nosotros llamamos la fotosíntesis propiamente dicha resulta que la hoja utiliza la radiación solar los rayos del sol aquí los rayos del sol utiliza ¿Qué más? el dióxido de carbono que nosotros eliminamos como sustancia de desecho aquí se activa la clorofila la clorofila que contiene el pigmento verde de las plantas todo esto el dióxido de carbono agua sales minerales la luz del sol se combinan aquí en el cloroplasto que se lo organizan donde se lleva a cabo la fotosíntesis y ocurre toda una reacción química que va a dar como origen a la savia elaborada ¿Y qué es la savia elaborada? La savia elaborada viene a ser glucosa sacarosa fructosa o sea todo lo que le sirve a la planta liberando oxígeno como sustancia de Ustedes me van a averiguar la ecuación balanceada de la fotosíntesis si es que espero que no esté por acá ¿Ya? La ecuación balanceada de la fotosíntesis ¿Qué cosa va a ingresar? ¿Qué cosa ingresa? Agua ¿Qué más ingresa? Agua más CO2 ¿Qué produce? Produce glucosa que es C6H12O6 esto ya es educado en química orgánica y libera ¿Qué cosa libera? Y libera y libera oxígeno esta es la ecuación de la fotosíntesis pero no está balanceada ya saben acá hay 2 hidrógenos 12 hidrógenos ¿Qué tengo que hacer? Ponele 6 acá ya ya les ayudé ustedes ya van a buscar la reacción y la van a plantear profe acá hay 6 carbonos acá también viene 6 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido que produce bla 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 cuáles moléculas de agua etcétera ya eso para ustedes ¿Sí? Pero esta es la reacción química ¿De qué? De la fotosíntesis Y ahora ¿Quién se encarga de transportar la la savia elaborada que viene a ser esta glucosa? ¿Quién se encarga de transportar? Filema ¿El qué? Filema No, no El floema El floema El filema es el que lleva la savia bruta y el floema es el que se encarga de transportar la savia elaborada desde la hoja ¿Dónde? Al tallo donde lo almacena puede llevarlo también a la raíz en el caso de los tubérculos o a los frutos donde corresponde normalmente de ahí que nosotros cuando nos comemos a ver un manguito entonces estamos comiendo la reserva de energía de la planta ¿Está bien? Nos estamos comiendo ¿Qué cosa? Su savia elaborada ¿Se entendió chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor Muy bien Sí, profesor ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Es una gran fuente de oxígeno molecular transforma la energía luminosa en energía química produce los alimentos o sea permite que haya alimentos ¿No? Como es el alimento Por eso es que las plantas son los famosos productores o base de la cadena alimentaria La fotosíntesis es un proceso anabólico de tipo endergónico ya sabemos qué significa es realizado por organismos autótrofos a nivel del cloroplasto o estructuras equivalentes algas bacterias y cianobacterias Ah ya aquí está B Yo les había ayudado ¿No? Seis moléculas de dióxido de carbono reaccionan con seis moléculas de agua para producir una molécula de glucosa más seis átomos de oxígeno diatómico ¿Ya? Seis átomos de oxígeno molecular son este oxígeno molecular las que nosotros utilizamos para respirar ¿Quiénes participan en la fotosíntesis? Participa pues la luz ¿Qué más? Los pigmentos ¿Quiénes son los pigmentos? Dependiendo el tipo de coloración que tiene pueden ser las clorofilas o los accesorios miren ustedes en las clorofilas ahí tenemos la clorofila A y la clorofila B ¿Está bien? ¿Dónde se encuentra? En el cloroplasto mientras que los pigmentos accesorios son los carotenoides y las ficomilinas los carotenoides pueden ser beta caroteno y sopranoide y santofila el caroteno es de color naranja ¿Ya? El beta caroteno también la santofila es de color amarillo y las ficomilinas es de color rojo oscuro ¿Quién más participa? El agua las enzimas y el dióxido de carbono que es el sustrato para obtener carbono de ahí obtienen de acá del CO2 la planta saca solamente el carbono se queda con el carbono y por eso es que libera oxígeno ¿Cuántas fases hay? Hay dos fases ya les explicamos ¿No? La fase luminosa ¿Qué hace en la fase luminosa? una planta absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno eso es lo que yo quiero que sepan que las plantas en fase luminosa absorben CO2 y liberan oxígeno y en la fase oscura ¿Qué sucede? Hacen todo lo contrario absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono de ahí que a nosotros nos dicen siempre no vayas a dormir en tu cuarto con unas plantas porque si cerramos las puertas de tu cuarto no tienes ventanas ponemos tres plantas ahí y te duermes ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Te mueres Sí, te mueres Claro, nunca decías La muerte dulce Ajá, eso se llama la muerte dulce ¿Ven que sí les he explicado esto? Sí, ¿no? Entonces aquí va a ocurrir todas las fases todo lo que ocurre en la fase luminosa la foto excitación de las clorofilas luego viene la fotólisis del agua ¿Qué es la fotólisis del agua? Foto es luz lisis es cortar la luz del sol corta la molécula de agua mediante una electrólisis la fotofosforilación que es en donde se elabora el ATP es la parte en donde se fabrica ATP a partir de ¿Qué hay de qué? De ADP ¿Y qué cosa es ADP? Adenosin difosfato Luego tenemos los fotorreductores del NADP que son enzimas y van a producir toda una secuencia de flujo de electrones En la fase oscura ya le hemos dicho ¿Qué hace? Hace que el organismo que la cel perdón que la planta capture oxígeno y libere dióxido de carbón Eso es lo que ocurre en la fotosíntesis en fase oscura Listo chicos Hasta aquí consultas Gracias 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 Gracias